Música Bueno y siguiendo con el tema musical, Ray Tigre y Christopher Cuberio estarán compartiendo su música en los jueves de Perra Pop en Lobos Tempario Hola amigas y amigos de Materia Gris, soy Joel Lobando y los vengo a invitar para Perra Pop este próximo 14 de diciembre en su última fecha estaré presentando mi proyecto del Ray Tigre junto a Christopher Cuberio y están más que invitadas e invitados el próximo 14 de diciembre a las 9 de la noche, 3000 colones en Perra Pop en el Lobo Tempario esperamos que los podamos ver, chao